La presión que se está dando buenas tardes a la respetable audiencia transmisión en vivo y en directo desde los exteriores del hospital león becerra del cantón milagro para dar a conocer una noticia de gran importancia de urgencia que está ocurriendo en nuestra ciudad la policía del distrito milagro hace pocos momentos ha podido recuperar a la ex alcaldesa de durán la este la general mariana mendieta la ex alcaldesa mariana mendieta ha sido recuperada por la policía del distrito de milagro en el sector de los garabatos hace pocos momentos y posteriormente también personal de la una se han llegado hasta el hospital para poder hacerle los chequeos médicos y posteriormente ya está en buen resguardo de la policía es la información exclusiva que podemos dar a conocer de primera mano aquí en los exteriores del hospital donde se encuentra un gran contingente policial de élite de la policía del guir del goe y personal de inteligencia en los que podemos brevemente dar a conocer repetimos esta información de última hora desde los exteriores del hospital león becerra y ha sido recuperada la ex alcaldesa mariana mendieta que se encontraba desaparecida que se encontraba declarada como secuestrada por la policía y lo que podemos dar a conocer en estos momentos se le están realizando los chequeos se están realizando todos los los chequeos médicos valorando el estado de salud de la ex burgo maestro del cantón durán información de última hora repetimos información de última hora de urgencia este gran trabajo de la policía de milagro gran trabajo de la policía de investigación que han podido este lograr recuperar a la ex alcaldesa mariana mendieta tenemos entendido que posiblemente en las próximas horas en las próximas horas se dé una rueda de prensa se dé una rueda de prensa sobre la situación que está aconteciendo repetimos la información una noticia muy alentadora positiva para para el país la ex alcaldesa mariana medieta ha sido recuperada encontrado en la ciudad de milagro en el sector de los garabatos hace aproximadamente unos 35 minutos en lo que la fuente nos indicó al momento estamos como vemos fuera de la sala de emergencias del ingreso aquí del hospital león becerra del cantón milagro una noticia muy importante una noticia muy alentadora amable audiencia es lo que podemos dar a conocer aquí desde el hospital general doctor león becerra camacho a esta hora de la tarde amable audiencia dar a conocer esta información de primera mano repetimos información de primera mano la ex alcaldesa de urán mariana mendieta que estaba declarada como secuestrada logró ser logró ser recuperada el día de hoy trabajo arduo de la policía trabajo de investigación el trabajo de la policía de milagro y también posteriormente con colaboración de personal de élite comandos del guir del goe y de la unase amable audiencia esta información a la ciudad de milagro que ha ocurrido aquí justamente en nuestro cantón ha sido ha sido recuperada este por ya por redes sociales se encuentran circulando el vídeo de la querida mariana mendieta ex alcaldesa de urán ya existen ya nosotros publicamos hace pocos minutos también publicamos en la página del día con julio carna se encuentra publicado el vídeo donde este vídeo aficionados pudieron grabar en el momentos que era recuperada la alcaldesa mariana mendieta por patrullero policial del distrito del cantón milagro información que damos a conocer de primera mano esperaremos amplios detalles mayores detalles tenemos entendido que la policía dará mayores detalles en una rueda de prensa amable audiencia desde la subzona del guayas 5 se espera que en una rueda de prensa amplio amplíen detalles sobre la información que está aconteciendo repetimos en las páginas del día con julio cárdenas ya hace varios minutos publicamos vídeos que circulan en las redes sociales sobre la recuperación de la ex alcaldesa de durán mariana mendieta que ha sido recuperada y en estos momentos el coronel el comandante de la policía no ha podido darnos declaraciones se encuentran en proceso todavía se encuentran en desarrollo recogiendo más información es lo que podemos dar a conocer este amable audiencia del cantón milagro la noticia de última hora noticia de última vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa y en breves y si tenemos la oportunidad de conversar con el comandante de la policía daremos más detalles muchas gracias buenas tardes gracias